Pues amigas, amigos, buenas tardes. Un gusto, un placer, pero más honor con mi banda de la providencia de Negrete del Meritito Municipio de Pénkamo. ¿Cómo están muchachos? Bien, 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 con un poco de calor. Con un poquito de calor y vaya que sí, faltan unas chelitas, nada más, todo con medida. Muchachos, cuídense mucho. Provecho. ¿Para Jera? Ah, pues sí. ¿Para Jera Yala? Sí, para Jera Yala, el buen Jera. ¿Cómo está, Jera? Bien, bien, en el momento ahí se quedó. Ese, mi Jera. Pues saludos, mi Jera, saludos. Y hay que acordarnos de la lisita. Él ya sabe qué es la lisita. Enhorabuena, muchachos. Nos vemos. Que no se vea. Gracias. Pues ahí está.